Yo soy mi canal, y si estás viendo por primera vez este video, te invito a que te... ¡No, mentira! Soy Asi, te guste, chico, que ayer estaba grabando, y no es bueno grabar en la oscuridad. O que esté nublado tu cuarto y que te veas negro, no es bueno, porque después tienes que usar edición y es más costoso. Al bloqueo venimos rápidamente, chico. Día de la mujer. Felicidades, mujeres. Mujeres, chicas, sexo femenino. A todos, digo a todas, felicidades que tenga un día. Bueno, es internacional. Esto es, pues, mundial. Y sí, hay, normalmente se nota en las calles que sí, pues le regalan a una rosa, a sus esposas, a sus amigas, a sus compañeras, a cualquier sexo femenino. Pues siempre hay un lazo de respeto en ese día. Y un video muy cortito de lo que es el Día de la Mujer. Vamos, ¿cómo es esto el Día de la Mujer? No puedo. Vamos. ¡Felicidades, mujeres! ¡Internacional! A ver. El Día Internacional de la Mujer, anteriormente denominada Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemora en cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo inteo como persona en pie de igualdad con el hombre. También se usa para hacer referencia a esta conmemoración el número de Rodney Mow, 8M, en referencia al día y al mes en que se conmemó. Tipo Internacional. Primero en la sesión, 28 de febrero de 1909, 1922, 1949 y 8 de marzo de 1917. Fecha 8 de marzo, motivo de la mujer. Y la segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas, realizada en Copenhague, en 1910, Clara Zeklin, propuso y ahí se aprobó la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, que se comenzó a celebrar al año siguiente. ¡Feliz Día de las Mujeres Internacionales, reinita! ¡Lo chávez, tú! ¡Los quiero mucho! ¡Feliz día! ¡Que la pasen sube! ¡Feliz día!